Oye crack, si eres pobre como yo comprenderé Ve a la página que te dejaré en la descripción y gana diamantes, tarjetas, zapas elite y muchos más regalos totalmente gratis Mira detalle como obtenerlos Hola que tal gente, bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les vengo trayendo como funciona el evento web llamado Demonio de Corazón Pero antes de empezar pido una meta de 100 likes, suscríbete si eres nuevo Y activa la campanita Ya que ya has hecho todo eso, pues comparte, comparte, comparte este video con tus amigos Para que me ayudes a llegar a esa meta de 20k de suscriptores Y le mando un saludo a estas personas, gracias por comentar y gracias por estar apoyando Si quieres un saludo, pídemelo en los comentarios y yo te saludo para un próximo video Llega el evento Demonio de Corazón Los jugadores podrán elegir entre 9 tarjetas para voltearlas con diamantes y obtener recompensa sorpresa El precio incrementará con cada tarjeta volteada, pero también las probabilidades de obtener el paquete Demonio de Corazón Este evento estará disponible del 5 al 11 de febrero, no dejes pasar esta oportunidad Así que si gente, vamos a hablar de este evento llamado Demonio de Corazón Que salió en el calendario de la semana para el día viernes Es cuando vas a estar abriendo el evento y es cuando vas a poder obtener esta épica skin Dime en los comentarios que te parece la skin, aquí la vemos un poquito, un poquito Aquí la vemos un poquito a detalle, ahorita más adelante la estaré mostrando muy muy a detalle Pues para que miren como puedes combinarla y todo eso Pero sinceramente me gusta y me agrada el diseño de esta skin que viene próximamente para el día viernes Vamos a ver las reglas primero del evento y ahorita se lo muestro también más a detalle Pues este evento es como la de la M1887 levantar cartas Dice prueba ahora tu suerte en suerte M18 Pues cuando llegue próximamente para el día viernes se va a llamar Demonio de Corazón Y comienza a girar por solo 9 diamantes O sea que te puede sacar el skin con tan solo 9 diamantes Si tienes una suerte, que suerte Vamos a ver las reglas del evento Pues aquí la segunda que es más importante y la tercera Dice una vez obtenido un premio se eliminará de la bolsa de premios O sea de la bolsa de premios del evento Ya no vas a podértelo volver a sacar solo una vez Y pues la tercera puedes obtener todos los premios en 9 giros Si no te la sacas a la primera o a la segunda o a la tercera Pues tienes la oportunidad de sacarte el premio mayor Pues hasta el último giro que son 9 giros que vienen costando Son 9 giros y toda esa cosa La verdad que pues el evento está un poquito tramposo Un poquito estafador Pero es muy sencillo sacártelo Así que bueno gente Aquí un poquito más a detalle gente El evento va a ser de esta manera Pues le das a mezclar a las cartas Y pues irán mezclando Y vas a encontrar pues por ejemplo aquí la M18 Pero cuando llegue próximamente para el día viernes Vas a encontrar el skin llamado Demonio de Corazón Depende donde esté y toda esa cosa Como bien te comento Si tienes una suerte Que dices que suerte bro tengo Pues te la puedes sacar con 9 diamantes Con el primer giro Y pues ya el segundo giro aumenta los diamantes Y ya pues al siguiente giro sigue aumentando los diamantes El segundo giro viene costando 29 diamantes Y pues no se saca ni caca bro Ya el tercer giro viene costando 49 diamantes Tienen la oportunidad de sacartelo con 49 diamantes Pero lamentablemente a veces no Y a veces si Te terminas sacando pues el premio mayor Con pocos diamantes Pero si tienes una suerte muy mala Pues tienes necesidad de gastarte todos los diamantes Ahí vimos un poco los precios y cuanto te cuesta cada giro Pero si no lo viste aquí lo tenemos más a detalle Pues el primer giro te viene costando 9 diamantes El segundo giro viene costando 29 diamantes El siguiente 49 diamantes El siguiente 99 diamantes El siguiente 199 diamantes El siguiente 299 diamantes El siguiente 399 diamantes El siguiente pues 499 diamantes Y el siguiente pues 599 diamantes Y haz un total de 2181 diamantes Y ahora aquí la pregunta ¿Te lo puedes sacar al primer giro? Pues claramente si ¿Te lo puedes sacar al segundo giro? Pues claramente si O ya para tenerla segura segura Pues te lo gastas hasta el último giro Que son 599 diamantes Y tienes que gastar 2181 diamantes Bueno gente Aquí vemos un poquito más a detalle El skin llamado demonio de corazón Que va a llegar próximamente en el evento Que les dije anterior Pues aquí lo tenemos un poquito a detalle Con sus diferentes partes de skin Díganme ustedes en los comentarios Que les parece En las partes de skin Tenemos su pelo totalmente freaky Y tenemos su cubrebocas Y tenemos pues unos zapatardos ahí loquísimos Hay un pantalón Y pues la camisa o la chaqueta Que tiene un corazón que brilla Ahorita lo vamos a ver más a detalle en el juego Porque ese corazón brilla Y la verdad que se mira muy bueno Siento que lo puedes combinar Con diferentes outfits Y pegaría muy bien Díganme ustedes en los comentarios Que les parece esta épica skin Los estaré leyendo Y díganme también si la van a conseguir Porque sinceramente a mi me gusta Y se ve muy muy buena Aquí le tenemos un poquito más a detalle En el juego Dime tú en los comentarios Que te parece la épica skin Pues sinceramente Pues aquí tenemos el pelo Sinceramente se mira buena Me gusta, me agrada Que tenemos el cubrebocas más a detalle Como bien les comento Y así es la skin de demonio de corazón ¡Suscríbete! 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 Bueno gente pasamos para otra novedad Pues llega el día de sábado Pues una recarga globo Donde viene esta épica pared Y este paracaídas Que salió ya hace muchísimo tiempo Y lo regresan en evento de recarga Está muy loco Garena ¿O qué? Pero bueno chicos Regresa de esta manera Ese épico paracaídas Y pues una novedad Que viene pues la pared globo Que dice Power Love El poder del amor Algo así Y pues sinceramente Se ve muy muy buena Aquí la tenemos un poquito A detalle en pantalla Dime tú en los comentarios ¿Qué te parece esta épica pared Llamada Power Love? Aquí tenemos pues El paracaídas A ver vamos a buscarlo Aquí está el paracaídas Que llegará próximamente En ese evento de recarga Como bien les comento Este lo regalaron ya hace tiempo Pero lo regresan en evento de recarga Y pues diganme Estos son los comentarios ¿Qué les parece? Ustedes sinceramente Se ve bueno Y pues nada Evento de recarga XX Y bueno gente Aquí vamos a acabar este video Espero que te haya gustado Y encantado Suscríbete si eres nuevo Y nos vemos en un siguiente video Bye Bye